Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un tema muy interesante, la vida en la isla de Java, donde todos pueden ser chamanes. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería vivir en un lugar donde la espiritualidad y las creencias son el centro de la vida diaria? En la isla de Java, esto es posible. En este vídeo, exploraremos la cultura y las tradiciones únicas de esta isla, y cómo los habitantes han conservado sus raíces y creencias durante siglos. Desde rituales de curación hasta ceremonias de iniciación. Descubriremos cómo la vida en la isla de Java es verdaderamente sorprendente. Así que, no te pierdas este vídeo y acompáñanos en este viaje fascinante. Y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle un like y dejar tus comentarios al final del vídeo. Comencemos. La isla de Java es un lugar único en el mundo. Es un lugar donde las personas pueden convertirse en chamanes y conectarse con la naturaleza de una manera muy especial. Esta isla, situada en el centro de Indonesia, es el hogar de más de 140 millones de personas y es conocida por su rica cultura y su belleza natural. La vida en Java es muy diferente de la vida en cualquier otro lugar del mundo. Las personas aquí viven en estrecha relación con la naturaleza y ven el mundo de una manera muy diferente. Los chamanes son muy respetados en la sociedad javanesa y se cree que tienen la capacidad de conectarse con los espíritus de la naturaleza. La vida de las personas aquí es muy simple. La mayoría de las personas vive en pequeñas aldeas y se dedica a la agricultura y la pesca. Las personas aquí son muy humildes y trabajan duro para sobrevivir. Sin embargo, a pesar de esto, la vida en Java es muy rica y satisfactoria. La isla de Java es también famosa por sus hermosos paisajes naturales. Desde las playas de arena blanca hasta las montañas verdes y exuberantes, hay algo para todos aquí. Las personas aquí valoran mucho la belleza de la naturaleza y tratan de vivir en armonía con ella. Es por eso que muchos javaneses se convierten en chamanes para conectarse con la naturaleza y encontrar su lugar en el mundo. A pesar de que la vida en Java es muy simple, las personas aquí son muy amables y acogedoras. Les gusta compartir su cultura y sus tradiciones con los demás y siempre están dispuestos a ayudar. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Java, no te decepcionará. Es un lugar único y hermoso que dejará una impresión duradera en tu vida.